L donations de lunes, llos, llos, llos estrellas! Y ahora sí, vamos a comenzar esta charla que veníamos anunciando. En este momento vamos a sacar las fotos con todos los carteles arriba. Para este funcionario, importantísimo es para nosotras y nosotros estar acá, volver a enmarcar la lucha. Es una lucha por salario, compañeros, por supuesto, por eso le reclamamos a nuestra patronal directa, que es el gobierno de la provincia, el aumento salarial que reclamamos en el 2016. Le reclamamos infraestructura y presupuesto para nuestras escuelas. Le reclamamos no a la reforma de la 611, no a la armonización de nuestra caja jubilatoria. Le reclamamos solución por la cuarta categoría, pero le reclamamos también una recomposición salarial para el 2017 que esté acorde a la inflación y no a los índices mentirosos que nos quieren hacer creer. ¿Por qué reclamamos además del gobierno provincial la paritaria nacional? Porque la paritaria nacional enmarca las decisiones y las políticas educativas que tiene que garantizar línea y no se mueven un poquito de lo que Macri les está dando la orden que están recibiendo. En esas paritarias nacionales, compañeros y compañeras, además de establecer un piso común para todos los compañeros del país, esas paritarias discuten política educativa, esas paritarias obligan al gobierno nacional a entregar un fondo compensador a las provincias para que garanticen los salarios mínimos de compañeros y compañeras en todo el país. Por eso esta lucha tiene un doble destino. El reclamo es a dos instancias, a la provincia y a la nación. Es imposible que nosotros nos incuncribamos a la lucha en la provincia sin reconocer que uno de los principales responsables, junto con los gobernadores, es más. Los pibes y nuestras pibas recuperen la posibilidad que tenían con los planes socioeducativos. Hoy la compañera de nuestra escuela, nuestra señora de la Guardia, nos contaba qué está pasando con los coros y las orquestas acá en Neuquén. Nosotros también conocemos de eso. Sabemos lo que fue para nosotros el plan Conectar Igualdad y la posibilidad que miles y miles de pibas y pibes que no tenían otra posibilidad de acceso a la tecnología, lo tenían. Eso es responsabilidad del gobierno nacional. Desde la década de 90 que transfirieron las escuelas, no transfirieron los recursos. Además están obligados por ley. Una ley del 2006 dice en su artículo 13 que el gobierno nacional... Le doy la palabra a Cecilia. Buenas tardes compañeros y compañeras. Saludo la convocatoria de esta charla del compañero Gabriel Brenner. También aprovecho para agradecerle a Gabriel la aceptación de venir a compartir con nosotros este espacio en este plan de lucha, tanto de Aten como de CETER en su conjunto. Para presentar al compañero Gabriel Brenner, debo decir su compromiso militante, debo destacar que es un militante que es incansable en el pedido de lucha y ha juzgado como responsable. Es un momento del avance de las políticas neoliberales. Digo, ese neoliberalismo tardío que se dio con Sovich hoy vuelve al escenario nacional en este avance de estas recetas, viejas recetas conocidas y tenemos este desafío en este contexto histórico de interpelar constantemente nuestra práctica, de pensar en una escuela inclusiva, fuera de los paradigmas punitivos, de pensar en nuestros alumnos y en nuestras alumnas en una pedagogía emancipatoria. Esta escuela secundaria que hoy podemos discutir es una escuela que hoy es obligatoria y abre este espacio de reflexión y nos pone todo el tiempo a pensar y repensar nuestra práctica como docentes, como intelectuales, pero también, como diría Marcelo Guagliardo, como militantes del conocimiento y esos somos, militantes del conocimiento. Así que, bueno, le damos la bienvenida al compañero Gabriel Brenner para que abra su espacio de intercambio. Buenas tardes a cada una, a cada una, a todos, a todas quienes están presentes. Para mí, primero quiero agradecerles a ustedes, a los compañeros de esta provincia, pero ustedes lo marcaron. Esto no es un hecho de la provincia de Neuquén ni de la Patagonia. Me parece que hoy es un día particular en el que se está movilizando en cada parte de nuestro territorio un montón de colegas, compañeros y compañeras docentes. Y les diría más, hoy en Brasil se están movilizando los docentes porque también hay un paro nacional de los docentes y, por lo tanto, me parece que hay que poder seguir sintiéndonos y vibrando y latiendo como parte de un continente y, fundamentalmente, de una América Latina. Hoy hay que pensar que este proceso de resistencia tiene que ver con este proceso de temer, macrización de las políticas públicas en el cono sur. Por lo tanto, me parece que hay que sentirnos parte de un montón de gente que está movilizando. Así que, les quería decir que yo vengo como un docente, un compañero más, a compartir este espacio. La idea era una clase pública. A compartir sobre una temática en particular, pero que quiero expresar que vengo a compartir algunas ideas, ni las mejores ni las únicas. Traigo algunas ideas que nunca son propias, siempre las ideas son parte de la construcción colectiva, por lo tanto, yo pertenezco igual que ustedes a colectivos. Y traigo acá algunas ideas para que sirvan, si es que sirven, o para, en todo caso, desecharlas, pero fundamentalmente para sostenerlas con el fundamento. En tiempos en que se mercantiliza la educación, en tiempos en que da lo mismo ser educador o un CEO para marcar los rumbos del currículum escolar, me parece que lo que hay que animarse es dar la discusión y no simplemente quedarse con el zócalo o el título y creer que con eso sabemos de lo que se está hablando. Por lo tanto, yo quería decir algunas cuestiones de coyuntura de lo que está sucediendo hoy aquí, en la Argentina y en América del Sur, si me lo permiten, decir algunas cuestiones y luego poder trazar algunas notas que tienen que ver con el desafío de la secundaria en el siglo XXI, en estos días. Sé que aquí hay muchos colegas, muchas colegas que trabajan en el secundario y, bueno, sí fue acordado con ustedes de poder plantear algunas discusiones en torno a la secundaria. Yo pensé que un título que podía sugerir un debate era pensar en el secundario más allá de emprendedores y voluntarios. Así que esta es la idea que traigo para compartir y tenía la expectativa de poder desarrollar algunas de estas ideas y después con un micrófono que circule hacer de este espacio un espacio de conversación, en donde ustedes puedan decir y opinar lo que les parezca y donde podamos poner en discusión aquello que traigo y lo que no traje tan bien. Así que si les parece, empezamos. Vamos. A ver, en primer término me parece fundamental que estamos hoy aquí para, bien fuerte y en la calle, defender la escuela pública. Y defender la escuela pública es defender las políticas públicas y es defender al Estado de Derecho porque, como muy bien vos recién explicabas, acá se está transgrediendo la ley, que es aquello que sostiene el Estado de Derecho. Por lo tanto, que no haya paritarias nacionales supone también un proceso de ninguneo a la democracia. La hace menos democrática, la adelgaza y con un conjunto de medidas nos van marcando la cancha y parece que se va poniendo de moda una democracia de bajísima intensidad. Por lo tanto, faltar a la ley en nombre de la descentralización y la responsabilidad de los gobernadores no es otra cosa que apuntarle a la democracia y fundamentalmente reproducir, no otra cosa que el bastardeo a las provincias o a las jurisdicciones que pelean en condiciones desiguales respecto a las provincias más grandes. Por lo tanto, una paritaria nacional que se definió por ley no la puede saltear ni un presidente, ni los ministros de educación, ni el Consejo Federal, ni ninguna provincia. Me parece que eso es lo primero que hay que decir. Esto es la defensa del Estado de Derecho. Por otro lado, me parece que esto no se da en un contexto aislado. Esta suspensión de la paritaria nacional se da en un proceso feroz de un año y medio y hablando de las políticas públicas en educación, de un proceso de fuerte desmantelamiento de las políticas públicas de educación que sostienen la inclusión y fundamentalmente que discuten y que pelean contra aquellos que quieren disociar la idea de inclusión de la idea de calidad. Y separar inclusión de calidad no es otra cosa que naturalizar privilegios. Y de eso sabemos, porque la Argentina fue casi siempre así. Y naturalizar privilegios, en este caso, es concederle al mercado la condición de árbitro para que defina quién puede estar en la escuela y quién no. Y asociado a ello, hay muchas más cosas para pensar. ¡Qué curioso! Ya en los primeros meses de la gestión de estas nuevas políticas públicas se sacó de circulación la palabra inclusión. Y fundamentalmente se sacó de circulación la palabra derecho. Y nosotros somos docentes. Y me parece que tenemos que pensar muy seriamente en torno a las palabras. Quien nomina, domina. Por lo tanto, los modos de poner a circular algunas palabras o sacarlas del mercado de circulación nos tienen que permitir discutir entre colegas. Con diferencias, pero discutir. Hoy hablaba con la compañera y también quiero decir esto. Más que auspicioso el proceso de construcción curricular para la escuela secundaria en esta provincia. Un proceso de construcción curricular que no se restringe a comisiones a dedo o pequeñas comisiones de especialistas que parecen saber sobre la secundaria. Recién me preguntaron unos compañeros de la radio quién salva la educación. No la salvan los especialistas. No la salvan los lineamientos de ningún organismo internacional. No la salvan tampoco los voluntarios ni los emprendedores. La educación y la escuela pública la salvamos los docentes en la calle y juntándonos para discutir y pensar cómo sostenemos el día a día llenos de contradicciones, llenos de incertidumbre, distinto a disfrutar de la incertidumbre. Que de eso también quiero decir algunas cuestiones. Por lo tanto, me parece que sacar de circulación derecho, sacar de circulación inclusión también tienen que ver con los modos de ir marcando la cancha y definiendo las políticas públicas. Yo, y esto corre por cuenta propia, creo que no estamos asistiendo a una derecha gobernante en el caso de la educación como en los 90. Yo no lo discuto y lo pongo a discusión. Yo no creo que este sea el neoliberalismo de los 90. Acá no se trata de achicar el Estado. Acá lo que están haciendo es un proceso claro de mercantilización del Estado que no es lo mismo que hacer un Estado pequeño, por más fuerte que sea. Y en ese sentido, valiosas son las palabras de una pedagoga que es Adriana Puygrós que justamente plantea hace unos días en un reportaje que circula por vía digital que estas políticas públicas de la nueva derecha no vienen a privatizar algunas escuelas. Ese podría ser un problema más del siglo XX. El problema del siglo XXI es que las políticas públicas de los gobiernos neoliberales plantean abiertamente que se hagan negocios con la educación pública. Y no estoy diciendo ninguna cuestión trasnochada. Simplemente estoy diciendo que claramente la empresa Pearson es la que tiene a cargo los exámenes internacionales estandarizados. Por lo tanto, me parece que está interesante también poner a debatir estas cuestiones con todas las controversias que eso plantea. Y yo planteaba la idea del voluntario y la idea del emprendedor. También, si me permiten, me parece que estas dos ideas las quiero poner a discutir porque en el proceso de desmantelamiento de las políticas socioeducativas en vigencia lo que también sobresale como nueva política educativa es una alquimia de ciertos componentes. Por un lado, existe una obsesión por la evaluación. Y esta obsesión por la evaluación no es exactamente por la evaluación. La evaluación es un componente clave del proceso educativo. Es la obsesión por el control o, en todo caso, por la medición, que no es lo mismo que la evaluación. Y, en todo caso, esta obsesión por la evaluación no es otra cosa que la puesta en práctica de ciertas concepciones en torno a la escuela, de ciertas concepciones en torno a la sociedad, de ciertas concepciones en torno al Estado. Por lo tanto, pensar un día como hoy que el docente puede ser reemplazado por un voluntario dice muchas más cosas que aquello que le cae bien el oído del ciudadano de a pie porque los medios de comunicación anuncian de la buena fe republicana de voluntarios que quieren ir a las escuelas porque los chicos, si no, quedan de rehenes. De rehenes queda la democracia. Y me parece que eso hay que aclararlo muy bien. Nunca en un paro de rehenes quedan los pibes. Queda la democracia. Por eso eso de que el maestro luchando está enseñando no es simplemente un eslogan. Eso hay que practicarlo debatiendo. Me parece fundamental esto por discutirlo porque la figura del voluntario enaltecida por los medios de comunicación no hacen otra cosa que desmerecer, ningunear y bastardear al docente pegándolo al docente solo a la idea de vocación. Y acá sí, no me interesa ni me preocupa ser polémico. El docente no es vocación únicamente. El docente es un trabajador. El docente es un profesional de la educación. Por lo tanto, quedarnos atrapados por solamente la vocación es también una limitación de género. Porque no es otra cosa una profesión como la nuestra, profundamente feminizada, no es otra cosa que dar rienda suelta a estas concepciones que entienden que la docencia es la continuidad de la maternidad por otros medios. Como si la maternidad no pudiera ser una elección y tuviese que ser una condena para las mujeres. Y también son cuestiones que hay que discutir y hacerlo a cielo abierto en una plaza. O sea, discutiendo la idea de voluntario o voluntaria, permite justamente reivindicar y jerarquizar el lugar del docente y la docente como trabajadores de la educación. Por eso es que yo creo que esto de voluntario no es otra cosa que una mezcla rara de mercenario y hada madrina. Y me parece que la conjunción de un mercenario y una hada madrina nos dan la cuenta de quién es un voluntario. Y cuando digo una mezcla rara, me acuerdo en otra cosa de ese tango que canta Goyenet, ¿no? Mezcla rara de penúltimo Lillera y primer polizón en el camino a... Venus, ¿no? Bueno, no sé a dónde es el camino, seguramente es el camino a un país del hambre cero y a una república de la felicidad. Pero la verdad es que me parece fundamental que en un espacio como este podamos interpelar y discutir algunos términos. Hoy discutíamos a propósito y retomo si esto sirve para que pueda discutirse en este espacio de construcción curricular que justamente ponen a discutir estas palabras que sacaron de circulación como inclusión, como derecho, como el sujeto de la educación secundaria y que una de las cuestiones que nos pusieron a discutir es la idea de calidad. Y que me parece que hay que salir a disputar el sentido de la palabra calidad. Vamos a dejar que calidad quede enfrascada en una significación absolutamente mercantil, me parece. Y calidad educativa, en primer término, es que todos los pibes estén en la escuela. Esa es la primera decisión de calidad educativa. Entonces, de eso también quiero decir algunas cosas. Emprendedor. Vieron que ahora, digamos, nada mejor y nada queda mejor que el emprendedurismo. No lo critico. Lo que quiero decir es lo que hay por debajo de esta idea de emprendedor. Me parece que el emprendedor, despojado de las condiciones sociales y del Estado como garante, que lo hacen posible, no es otra cosa que un revival de la idea del self-made man, el hombre hecho solo, que durante buena parte del siglo XX gobernó la subjetividad en muchas cabezas, empezando por el norte de América y hasta acá también, en donde uno se hace solo. Y la verdad es que el emprendedor hecho solo no hace otra cosa que hacerle juego a esta idea tan lamentable que dijo, ni más ni menos que un ministro de Educación, de que hay que preparar a los pibes para la incertidumbre. Pero dijo algo mucho más grave, que hay que preparar a nuestros pibes y pibas para que disfruten de la incertidumbre. Por lo tanto, a mí me parece que eso es algo también interesante para poder poner a discutir. Porque disfrutar de la incertidumbre en boca de un ministro no es otra cosa que, se llama Bullrich, una manera patricia de legitimar la intemperie. Entonces, me parece que yo quiero discutir la idea de emprendedor a partir de la palabra de un ministro, que además de convocar a una nueva campaña al desierto, lo hace definiéndose y trocando un ministerio de Educación por una oficina central de recursos humanos y que convoca a disfrutar de la intemperie. Entonces, me parece que eso también es una cuestión que nos permite a nosotros discutir y plantearnos como docentes, como alguna vez decía Matías Martín en la radio, de qué lado estás. No para reducir a las cuestiones en términos binarios, porque cuando uno reduce en términos binarios los problemas, lo que hace es empobrecernos y cae en la lógica de los medios. Te lo sigo para tomar partido. Hay ciertos momentos, hay ciertos momentos que hay un blanco y negro, como por ejemplo hoy. Pero en general y en todos los días en las escuelas hay grises y hay que cambiar los grises. Entonces, me parece que esto es importante para poder discutir. Y la verdad es que también hay que animarse, especialmente en días como hoy, a la incomodidad de sostener hombro a hombro el debate con los que pensamos diferente. Porque me parece que con una derecha envalentonada que va por todo y que está dispuesta parece ser a reventar o a herir, ojalá que no sea de muerte, a la escuela pública argentina, me parece que no podemos estar dando vuelta, comiéndonos la cola, sino que tenemos que unirnos y que en todo caso el desafío es unir lo diverso para confrontar con la adversidad. Y la adversidad no es el compañero que está acá a cinco metros, sino que es una política de derecha que viene por la escuela pública y que no es otra cosa que naturalizar los privilegios por los medios de comunicación y el sentido común punitivo de a pie, bancándolo todos los días, prendiendo la pantalla. No digo que dejemos de prender la pantalla, a mí me gusta hacerlo. Lo que digo es que salgamos más a la calle y salgamos a discutir con los que no piensan como nosotros. Es muy fácil darle una entrevista a un medio de comunicación que no repregunta y que te va a decir que todo lo que sí está bien. Lo que hay que hacer es discutir con el que plantea una idea distinta. Porque nosotros tenemos la fuerza de las convicciones y la fuerza de la lucha y la fuerza del venir defendiendo a una escuela pública y a una escuela del derecho social. Por lo tanto, me parece que estas cuestiones que yo quería plantear, que tienen que ver con el contexto, no es otra cosa que decir que no es que ha vuelto los 90. Esta mezcla rara de discursos de autoayuda que calan fuerte la subjetividad, porque este gobierno de derecha sabe interpelar muy fuertemente la individualidad, cosa que muchos, y me hago cargo, no hemos logrado hacer del mejor modo, porque se puede hacer lucha colectiva, pero también atender e interpelar la individualidad y eso no es individualismo, en todo caso es entender el momento que estamos viviendo. Lo mismo voy a decir después respecto a la escuela secundaria. Puede alguno enojarse, ofenderse, pero yo traje para discutir cosas de la escuela secundaria que nos tienen que incomodar. Si no nos incomodamos entre nosotros para hablar de la escuela secundaria, la escuela secundaria está condenada a quedar debajo de la tierra. Por lo tanto, me parece que estos espacios y que atén a vivir que esto es un auspicio respecto al pensamiento crítico. Uno de los máximos funcionarios de este gobierno nacional, de ustedes y míos, porque este es nuestro gobierno, uno puede no estar de acuerdo, pero uno tiene que defender el Estado de Derecho. Este gobierno fue elegido legítimamente. Y también es legítimo que yo pueda decir acá hoy que este gobierno está haciendo adelgazar a paso agigantado la democracia para que la democracia sea de bajísima intensidad. Fue elegido legítimamente, pero también es un gobierno que alienta a una democracia de bajísima intensidad y quiere que la legitimemos. Cuando, y me lo anoté en la carpeta, un altísimo funcionario de este gobierno dijo se piensa que ser crítico es ser inteligente, pero nosotros creemos que ser entusiasta y optimista es ser inteligente y que el pensamiento crítico llevado al extremo le ha hecho mucho daño a la Argentina. Esto lo dijo hace muy poco tiempo el jefe de gabinete y, no, no, pero lo digo porque la verdad que entre colegas, entre docentes, el pensamiento crítico llevado al extremo, o sea, mucho pensamiento crítico nos ha hecho mucho daño. Por lo tanto, la verdad que está bueno para pensarlo esto, ¿no? Es como decirle a un profesor vinculado al arte que que los pibes expresen corporalmente mucho que pinten, que dibujen, les hace daño. O en todo caso, pensar más allá de la pregunta que hace un docente en el aula te hace daño. Bueno, porque me parece que vamos, digamos, vamos sacándonos la careta. Estos discursos plantean claramente un modelo de disciplinamiento social y convertir al docente en tiempos de lucha y resistencia, en un enemigo, bastardearlo en momentos de la lucha como es esta, es también necesario advertirlo para ponernos a discutir con la sociedad y no entrar en el juego demonizante de los medios de comunicación. Me parece fundamental en ese sentido salir a disputar sentido, poner a discutir cosas por más que nos digan cosas que duelen, por más que haya cosas que duelen y que en todo caso tienen que ser motivo de crítica de los sindicatos, de los gobiernos, de las escuelas, de los directivos. Me parece que estamos en un momento que tiene que permitir un doble movimiento, de repliegue para pensar autocríticamente, pero al mismo tiempo estando en la calle. Hay que salir a juntarse con los demás. Por lo tanto, estas son ahora las cuestiones que quería decir en torno a la conjuntura. Hay muchísimas cosas más, pero creo que esta política de desmantelamiento de las políticas públicas de inclusión educativa, estas políticas de despidos masivos del Ministerio Nacional y por lo tanto de disciplinamiento a partir de la reorganización del Ministerio Nacional respecto de los ministerios provinciales. Ninguneando y bastardeando la organización ministerial de la escuela obligatoria, dice cosas. Cuando vos lo que haces es implosionar un área de gestión escolar que estaba fundamentalmente organizada en nivel inicial, nivel secundario y nivel primario y todas las modalidades y las dispersas todas, estás diciendo algo respecto al cumplimiento de la Ley de Educación Nacional. Y por lo tanto, me parece que hay que estar atento a este proceso de desmantelamiento que para los medios no se cerró nada. Voy a dar ejemplos muy concretos. Yo estoy vinculado permanentemente con compañeros y compañeras de mi estudio de educación. Si vos en el proceso de formación permanente en nuestra escuela el curso de educación sexual integral lo desarmás, pero dejás un acorte para 35 alumnos cuando te viene a interpelar un medio y te dicen es verdad que ustedes han desmantelado a nuestra escuela y no hay más educación sexual integral de ningún modo. Entra a la página y está abierto, igual que el año pasado y el anterior, el curso. Entonces, me parece que hay modos muy hábiles de ir deshilachando, de ir desintegrando las políticas públicas. Yo particularmente vivo en la Ciudad de Buenos Aires y participé de lo que fue la escuela de formación de las mejores escuelas de formación, muchos de ustedes lo saben, que tuvo América Latina que fue la escuela de capacitación de la Ciudad de Buenos Aires, conocida como CEPA. La diluyeron. Y creo que ahí hubo también una responsabilidad en la subestimación de pensar que esta derecha cool no sabía cómo gobernar y nos están mostrando no sólo que saben cómo gobernar sino que también parece que pueden desmantelar la escuela pública que no es otra cosa que también una cuestión de identidad y de historia familiar para todos los que estamos acá. Por eso es que me parece que hay que discutir más cuestiones de fondo y no solamente de forma. Y esto es una demostración pública para la señora y el señor de a pie y los medios de comunicación que no se discute solamente salario que es lo primero y lo fundamental sino que también se discute política pública y ponemos a discutir a cielo abierto y en una plaza venga quien venga, concepciones de educación cosas que ellos no pueden hacer. Por lo tanto, me parece que es interesante sí la cuestión binaria de entender que cuando hay presencia del Estado cuando el Estado se hace garante de la educación como un derecho social eso supone proteger a las mayorías más desprotegidas valga la redundancia. Si no entendemos que un Estado fuerte que desarrolle y se haga garante de políticas públicas empieza a estar desplazado eso no hace otra cosa que el mercado sea quien defina los destinos de los menos favorecidos. Y esa puja de una escuela que se transforme en una mercancía y de una escuela que sea un ámbito de construcción pública de ciudadanía esa tensión tiene que estar permanentemente en cualquiera de estos espacios y creo en cualquier discusión en este momento. No se trata simplemente y es fundamental de defender un salario digno para los docentes. Esto que está pasando hoy supone defender la condición de ciudadano y de ciudadana de nuestros alumnos de los recién llegados de los que ya estaban y de los que están por venir que algo de eso quiero decir en torno a la secundaria. Por lo tanto, me parece que hay que estar muy atentos a estos procesos de desmantelamiento de las políticas públicas a nivel federal mezclado en una combinación casi de alquimia química con discursos de autoayuda que pegan fuerte y con el desarrollo enorme de las neurociencias como si fuese el boom del momento. Entonces, ahora hablamos de cerebros que andan dando vueltas por la escuela como si los cerebros estuviesen despojados de los cuerpos que los llevan consigo mismos. Por lo tanto, ahora parece que la neurociencia es la manera de enseñar mejor en el aula. Entonces, al mismo tiempo me parece que hay que poder entender que la idea del voluntario y la idea del emprendedor la voluntaria o la emprendedora no es otra cosa que adjetivos calificativos que lo que marcan es la necesidad de transformar la cultura de la defensa de la escuela pública por la legitimación acrítica de la escuela como mercancía. Y si la escuela produce mercancías los docentes van a ser, en todo caso un símil de los voluntarios. Yo creo que en la idea del voluntario hay algún tipo de parentesco es como que el voluntario es primo hermano del aplicador. ¿Se acuerdan de la palabra de aplicador? Entonces, me parece que allí hay también una concepción de docente. Eso también está por debajo de la idea de vocación. Al docente como aplicador el docente es un aplicador de ideas que se sirven de otro lado. El docente es un mero aplicador de fórmulas desprovisto de la capacidad de tomar decisiones y pensar por cuenta propia. Entonces, el docente cuando es voluntario solamente se conforma con la información que le provee el zócalo televisivo y con eso alcanza para explicar la guerra de Malvinas la revolución francesa incluso para practicar la regla de tres simples. Y la verdad es que estos procesos de desmantelamiento de las políticas públicas que piensan en inclusión junto a la calidad no son otra cosa que un proceso creciente de muy fuerte deshumanización. Y aquí también cabe pensar la construcción de la alteridad. Y me parece que ese es un tema que también quiero plantear en torno a la secundaria. Dejo cuestiones de conjuntura y traigo algunas cosas para pensar la secundaria. Y permítanme en todo caso tomar también como referencia un stand-up que anda dando vueltas por los medios de comunicación. Perdón, ¿eh? Capaz no vieron, ¿no? Hay un stand-up del ministro que es una charla que dio en la Universidad de San Andrés en donde con un auditorio le pide a la mitad que se levante. Entonces la mitad se levanta después le pide que se siente y les dice esto es la secundaria en Argentina. Cada dos chicos que tienen que estar y aprobar la secundaria hay uno que no está. Y la verdad es que como stand-up puede ser muy gracioso y que la escuela secundaria es un problema. Yo participé y lo vengo a decir acá de los últimos tres años de gestión y me hago responsable por muchas cuestiones que se hicieron pero fundamentalmente por muchas más que no se hicieron y que tienen que hacerse. Lo que sí me parece importante es que el stand-up se monta en cierta lógica que alimenta las nostalgias moralizantes de aquellos que suelen decir entre nosotros también los hay que estoy cansado de que se hable de inclusión. Claro estoy cansado de que se hable de inclusión porque naturalizo privilegios porque yo me junto y lo suelo decir esto con algunos compañeros yo trabajo en una universidad pública de las nuevas del conurbano bonaerense y algunos compañeros míos egresados de la UBA yo egresé de la UBA se ríen con cierta sorna gastando a los pibes que se anotan en las nuevas universidades los pibes que son de la secundaria del derecho porque les aviso todos lo sabemos la secundaria en este país es obligatoria hace dos minutos en términos históricos y eso no es menor y eso la gente no lo sabe porque la gente tiene la distorsión informativa pero especialmente suspetiva y cree que al secundario fueron todos siempre y la verdad es que al secundario empezó siendo de muy pocos y después siguió siendo a mi me gusta decir de no tantos y se fue masificando a lo largo del siglo XX por lo tanto que fácil es hacer un stand up y no explicar que desde el 2006 es obligatoria la secundaria por lo tanto y miren acá traigo datos datos del actual ministerio en la década del 60 solo el 16% de la población de 18 a 29 años tenía el secundario completo en el 91 el porcentaje era del 33 y actualmente es del 65 este crecimiento de matrículas secundarias también puede verse plasmado en las tasas de asistencia de asistencia no de egreso a la escuela de la población de 12 a 17 años en el 60 en la década del 60 del siglo pasado asistía el 53% de la población en el 80 lo hacía el 68 en el 91 la asistencia ascendía al 76 en el 87% en el 2001 y en 2010 el 89% y en el 2014 ascendía al 93% lo que quiero decir con esto es simplemente datos que permiten no que discutamos datos pero prefiero discutir contenidos de otra índole más cualitativos pero me parece que los datos también permiten decir que no tenemos que plegarnos a esa distorsión subjetiva de creer que en la escuela estábamos todos entonces este stand up alimenta la nostalgia moralizante de aquellos que andan dando vuelta por todos lados y te dicen que antes antes estudiaba bien en la escuela antes aprendíamos mucho lo mismo que dicen que antes había autoridad lo mismo que dicen que juventud era juventud era lo de antes entonces digo estos discursos de la nostalgia moralizante lo que hacen siempre 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 es desnudar al pasado de sus miserias entonces no hay que enojarse hay que preguntar como hacemos los docentes hay que preguntar en todo caso al que dice que antes estábamos mejor hay que preguntarle pero ¿cuándo antes? y qué sé yo hace 40 años ah claro estábamos mejor hace 40 años recordemos quién gobernaba ¿no? estábamos en plena dictadura militar estábamos mejor antes preguntarle por el lugar de las mujeres de tu familia en la sociedad preguntarle por el derecho a la educación secundaria preguntarle quién iba a la universidad preguntarle cuánta población activa femenina había en la sociedad preguntarle quiénes ocupaban los cargos públicos y cómo lo hacían hay un montón de cosas en todo caso para preguntar me parece que en todo caso hay que poder discutir con aquel que te dice que estoy cansado de la inclusión entonces vuelvo a lo que les contaba perdonen la autorreferencia yo soy egresado de la universidad de Buenos Aires mi papá fue docente y lo cuento siempre esto me parece importante de la universidad de Buenos Aires fui a la escuela secundaria pública y fui a la universidad entonces a mis amigos que se ríen de los pibes que van y hacen una fiesta con la familia cuando entran a la universidad del conurbano lo que yo les digo es que ellos lo que hacen es naturalizar el privilegio porque no hay mejor acto de soberanía pedagógica que una familia que va a festejar que después de 5 generaciones un pibe entre a la universidad cuando la universidad tiene estos pibes está demostrando que la secundaria es un derecho y no un privilegio por lo tanto con mis amigos más que locarme porque me sigo montando a comer con ellos lo que les digo es quizás lo que recuerdo es una parte de una canción hermosa de Silvio Rodríguez que decía algo así como qué fácil es protestar por la bomba que cayó ¿se acuerdan? a mil kilómetros del rotero y del refrigerador entonces en tiempos en que se torna dominante un sentido común clase mediero de profunda lógica punitiva yo lo que digo estimadas compañeras y estimados compañeros salgamos a dar batalla subjetiva y a pensar que cuando nos encerramos en los discursos de la clase media que le teme a los sectores populares estamos en las puertas de que volvamos a la educación como mercancía y a la escuela secundaria como privilegio me parece que en todo caso hay que pensar que quizás este stand up que puede ser gracioso para aquellos que escriben en torno al desafío solamente de la academia y de los organismos internacionales uno pueda pensar que la escuela es un ámbito de construcción de ciudadanía y que en todo caso lo que ha ocurrido en los últimos años en la escuela secundaria es lo que dice un cientista social que me gusta muchas veces leer seguramente lo conocen se llama Alfredo Carballeda es un trabajador social y él en uno de sus textos que de paso si lo googlean está bueno para que lo lean desarrolla la idea de la irrupción de un sujeto inesperado y eso es lo que pasó en la secundaria argentina y lo que no nos bancamos o no se bancan muchos adultos la irrupción de un sujeto inesperado y eso contrasta con esta distorsión subjetiva de que estábamos todos no, no estábamos todos la mayor cantidad de pibes especialmente los portadores de gorrita no estaban en la escuela nunca estuvieron en la escuela por lo tanto no es nada fácil que la escuela sea para que todos estén en ella pero además que aprendan más y mejor ¿qué cambia la escuela secundaria? ¿una ley? no es una condición necesaria no suficiente festejemos que la ley 26.206 establece la obligatoriedad de la escuela secundaria la ley es una condición que ampara que protege que plantea las condiciones de base lo que pasa es que hay que dar la lucha en la sala de profesores ese es el campo de batalla que creo que también a veces se pierde la sala de profesores en donde se naturaliza cierto darwinismo social y pedagógico de que hay pibes que les da y que hay pibes que no les da y la verdad es que ahí quiero discutir la inclusión porque muchos adoradores del tiempo pasado fue mejor ¿qué es lo que te discuten? y te dicen no, la inclusión es todos adentro que todos aprueben eso es facilismo no señores lo que hacen los docentes y las docentes en las secundarias es dificilismo el bancar y enseñar en las escuelas a estos pibes que son sujetos inesperados de la escuela secundaria supone un desafío mucho mayor que simplemente replicarlo con estadísticas y con un stand up la escuela tiene un diseño histórico excluyente la escuela secundaria tiene un diseño histórico excluyente les diría hasta haciendo una comparación es como el caballo con el palenque perdón que lo diga de esta manera y lo voy a decir autocríticamente soy parte los docentes somos un universo muy conservador entonces estas situaciones de discutir la secundaria nos presentan la oportunidad que entendamos que la escuela siempre está en la tensión entre la permanencia que todo siga siendo del mismo modo e igual y el cambio por lo tanto yo la verdad es que creo que tal cual hemos conversado que que la construcción política pública de un diseño curricular y no la reformulación y la reforma es un desafío emancipador y entonces me parece que 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 es interesante como provincia y la Patagonia y especialmente Neuquén siempre estuvo a la vanguardia de la lucha y fundamentalmente en la defensa de los derechos de los trabajadores y particularmente de los docentes me parece que este espacio también desde la Patagonia este espacio de construcción curricular es un desafío para poner en discusión independientemente de gobiernos y del color de los gobiernos independientemente de las modas pedagógicas es la posibilidad de poner en prueba la construcción política democrática de un diseño curricular pero también entender su limitación el diseño curricular se están matando los perros para pensar salvo que los perros sean enviados especiales del periodismo que reivindica a los voluntarios bueno yo lo que lo que lo que estaba diciendo y retomando es que que pensar el desafío de la escuela secundaria inclusiva no no supone simplemente reconocer la limitación de que todos los chicos no terminen la secundaria de que no es fácil que en una escuela que tiene un diseño histórico excluyente y fundamentalmente un diseño histórico selectivo de repente por una ley y por una política sostenida durante algunos años la escuela secundaria se transforme en inclusiva y que todos los docentes digan que lindo yo quería que entren estos pibes yo creo que en este momento estamos creo que como no había pasado esta última democracia asistiendo a que para circular en la calle es legítimo reclamar el DNI y eso no es otra cosa que legitimar la aportación de rostro a mi no me piden el documento últimamente por lo tanto lo que quiero decir es que son modos encubiertos de plantear claramente que posición gubernamental como toman las políticas públicas a estos pibes gorritas que son el sujeto clave de la escuela secundaria por eso cuando Alfredo Carballega alertaba sobre la irrupción del sujeto inesperado yo pienso lo mismo y aquí una de las compañeras lo planteaba en torno a algunas políticas de inclusión y no voy a hacer en este sentido ningún tipo de cifras pero las netbooks hablarán de conectar igualdad más allá de los millones de netbooks que han sido la reparación de un derecho y no un regalo de nadie la reparación de un derecho que hizo cargo en ese momento el Estado respecto a la inclusión digital prefiero en vez de hablar de las millones de netbooks decir algo que una vez le escuché decir a Marcelo Urresti Marcelo Urresti es un sociólogo que trabaja en torno al tema de juventudes él una vez dijo que una netbook lo que hace es prestigio de vuelta no Gracias. Bueno, ahí retomamos. A mí me parece también que el desafío de pensar una secundaria en este tiempo nos, y lo digo para que pasamos pensando y después podamos debatirlo, nos interpela o nos obliga a discutir la construcción de la autoridad que tenemos los docentes, pero también la construcción de la autoridad adulta en la escuela. Porque a mí me gusta siempre plantear, y ahí hay algo de incomodidad para poner en juego, que todos los que estamos acá, o la gran mayoría, somos consecuencia de la escuela de la imprenta. Quizás nuestros abuelos y abuelas fueron parte de esa escuela de la letra con sangre entra, nosotros no. Pero nosotros somos herederos directos de la escuela de la imprenta. Es más, hoy necesitamos pasar el dedo por los libros. No sé, me parece que hay algo hasta cultural profundamente que nos atraviesa de poder. Pero lo cierto es que hoy tenemos un desafío que no tuvo nunca nadie en términos educativos, y yo pienso en la secundaria. Y es que tenemos el desafío de la escuela de la imprenta y de los libros, al mismo tiempo que el desafío de una escuela... Hay que tratarla de contenido, hay que ponerle predicado al sujeto. Y eso es profundamente incómodo. Y ahí también a veces demostramos que queremos aferrarnos a fórmulas, o al libro gordo de PTG, o a alguien que nos diga cómo hay que hacer. Entonces, no surge de la nada la idea del docente como aplicador. No surge de la nada la idea del docente como voluntario. Surge también de los modos complejos y contradictorios en que se construye la profesión docente y el vínculo en la escuela secundaria. Por lo tanto, yo no trabajo con nadie, dice Oscar, que enseña física. Yo cierro la puerta y es mi clase. Y uno se enoja con Oscar, porque Oscar traiciona o no se pliega. No es un problema de Oscar, no es un problema personal. Hay un diseño histórico del trabajo individual en la escuela. Por lo tanto, construir trabajo colectivo, no solamente en la cuestión de voluntad o de voluntarios, tiene que ver también con un problema de conciencia política y de entender que el docente, además de ser Oscar, es un representante del Estado ante los pibes. Y ahí también quiero salir a discutir ciertas concepciones que hoy se tornan, por lo menos, distorsivas y que a veces engañan. Cuando se habla de los voluntarios que van a ayudar a las escuelas frente a estos docentes que paran y toman a los chicos como rehenes, no hacen otra cosa que reivindicar la escuela que finalmente no es otra cosa que el segundo hogar y la maestra que es la segunda mamá. Estos modos y estos eufemismos para explicar la relación de la escuela y los docentes con los pibes también son trampas semánticas y deslizamientos que no hacen otra cosa que reforzar las desigualdades de género y las desigualdades y los prejuicios en torno a quién es el docente. Yo antes decía que justamente se refuerza esta idea de que la maestra es la segunda mamá. No es otra cosa que la constatación de lo que dije antes y es pensar que la docencia es una continuidad de la maternidad y de la crianza doméstica por otros medios. Y la escuela no es el segundo hogar. La escuela es el primer ámbito por fuera de las familias donde los pibes y las pibas se pueden constituir como ciudadanos. Y eso hacemos los docentes. Por lo tanto, un voluntario no es otra cosa que la reproducción acrítica del modelo tal cual existe y fundamentalmente es despojar a los docentes de su condición de ciudadano y de sujeto de la enseñanza. Y me parece que eso es algo interesante para poder discutir cuando se habla en la cola del súper de qué bien los voluntarios que vienen a cerrar la escuela. Y dicho sea de paso, corríganme, el primer voluntario que tuiteó no sé cuántos twitter controles de todo tipo creo que si no me equivoco era parte del batallón 601. Por lo tanto, también es interesante entender que los voluntarios no solamente están transgrediendo a la democracia. Los voluntarios directamente transgreden la ley de protección de niños, niños y adolescentes. Porque la verdad es que como mamá, como papá, mandar a tu pibes a la escuela y que le vaya a enseñar una persona que pertenece al batallón 601 con todo lo que eso supone sin saber si es docente, la verdad es que es un poco arriesgado. Y estas cuestiones nos tienen que permitir pensar que el conflicto, y eso también quería plantear, el conflicto que se está planteando ahora a nivel social, el conflicto no es entre los docentes y la sociedad. El conflicto en todo caso es entre los docentes como trabajadores y quienes tienen que responsabilizarse de la contratación y el sostenimiento de los docentes. Por lo tanto, a mí me parece que está bueno poder pensar el conflicto como algo inherente a la sociedad en la que vivimos. Y de eso también quiero decir algo respecto a la secundaria. Quienes piensan en la figura del voluntario, quienes piensan en la figura del emprendedor, quienes piensan en un modelo de escuela que reproduce sin problemas la sociedad tal cual existe, lo que claramente plantean es una escuela que pueda estar claramente del lado de la conservación, de las buenas costumbres y de la sociedad tal cual existe. Por lo tanto, una nueva escuela secundaria tiene que ser disruptiva, una nueva escuela secundaria tiene que poder ser en muchos aspectos contracultural. Y cuando hay un montón de discursos que están adornados de república y de democracia, cuando hay un montón de funcionarios que levantan el cartel de ni una menos, pero que en los hechos concretos ya pasaban antes, se niega la educación sexual integral en los secundarios en la mayoría o en buena parte de las jurisdicciones, ahí hay cosas para preguntarnos. Cuando hasta hace un tiempo, cada 33 horas se asesinaba una mujer, y cuando eso pasa a ser en la mitad de ese tiempo, también hay que preguntarse por las políticas públicas. Por eso me parece interesante el estado permanente de miedo ambiente, en el que en todo caso preferimos que las cosas sean más o menos como vienen siendo, porque si no podría ser mucho peor. Y eso hace que nos repleguemos, en todo caso no sabramos ni a la calle, en todo caso el vínculo sea con la televisión y ese circo romano, que lo estamos viendo claramente en estos días de manera perversa, respecto a lo que pasó en Olavarría. Entonces me parece necesario que pensar la escuela secundaria también pueda ser una oportunidad para pensar quiénes son los pibes que están en la escuela secundaria. Y lo que quiero decir, con mucho respeto, es que hay muchos adultos, que habemos muchos adultos, que a veces nos dirigimos a un pibe, y la verdad que ese pibe hace rato que no está sentado allí. Ahí hay otra persona. A veces es la reclacitación que tenemos de nuestra propia adolescencia y a veces es el pibe que no está ahí porque vive de otra manera. Y que creo que también el desafío de la escuela secundaria es el desafío de poder hacer más porosas, hacer más flexibles las barreras que separan la cultura escolar de las culturas juveniles, pero fundamentalmente de las culturas populares, de las culturas mediáticas, de las culturas cibertecnológicas, porque si no, muchas veces los adultos, por más que haya una ley de educación nacional, seguimos reproduciendo un discurso que discrimina y cuando sucede Olavarría hay un montón de adultos que se acuerdan de los pibes, pero al día siguiente son los primeros que condonan y que condenan a esos pibes por portación de rostro y portación de gorrita. No nos engañemos porque ahora se llenan todos la boca hablando de República y del cuidado de los pibes, pero son los primeros que quieren que para esos pibes haya una colimba educativa, que la escuela sea para los que venía haciendo y que esos pibes vayan a la escuela a cansarse, a hacer mucha actividad física, porque la matemática y el arte es para otros pibes. Estas cosas ocurren y hay que ponerlas a discutir. Por eso es que yo creo que, lejos de que la inclusión tenga que ver con el facilismo, la inclusión tiene que ver con el dificilismo y la inclusión se vincula a la exigencia. Lo que pasa es que los adoradores del pasado, los adoradores del pasado, no lo dicen, no dicen lo que piensan, dicen lo que es marquetineramente correcto. Los adoradores del pasado temen la ilusión del sujeto inesperado, desprecian la cultura popular, liquidan de momento y demonizan a la cultura del rock chabón, creyendo que son todos pibes descontrolados, dados vueltas, que van directo a la hoguera a autoincinerarse. Y eso hay que discutirlo porque también hay que discutir la escuela secundaria. El sujeto de la escuela secundaria no es el que vos querés que sea, es el pibe que está ahí. Por lo tanto, cuando un profe se enoja con el celular, hay que revisar esa frase. El celular no es un aparato telefónico. Estimadas y estimados colegas, el celular, yo estoy convencido, es ya no otra cosa que la prolongación del pulgar. Es más, el celular es una prótesis identitaria. Si un adulto docente en la escuela no ve que un pibe se vincula con el celular, no con un teléfono, sino que es parte de su identidad, la verdad es que estamos complicados. Hace poco estuve en un espacio de trabajo con docentes de una escuela secundaria en el conurbano y una pibe dijo lo siguiente cuando le sacaron el celular. Dixie, esto es tal cual, lo escuché yo. Cuando le sacan el celular le dice a la profe, me cortaste las piernas. Y la frase de cortaste las piernas, los que amamos el fútbol, la recordamos perfectamente, refiere justamente a una cuestión de identidad, que no le sacaron el teléfono, le cortaron las piernas. Por lo tanto, me parece que la notebook, el celular, son el fiel reflejo de ciertas cuestiones portátiles que vienen a conmover, empujar, incomodar la condición fija de esa modernidad sólida de la escuela de la imprenta que a veces no quiere hacerle lugar a los pibes tal cual son y quiere que los pibes sigan siendo aquellos que nos imaginamos. Y eso también es algo que hay que definir y discutir en la secundaria. Gobierne quien gobierne. ¿De acuerdo? Gobierne quien gobierne. Por lo tanto, lo que quiero decir es que la escuela es una creación de otra época. Si queremos que la escuela secundaria sea un ámbito en el que los pibes sientan que valen la pena, hay que mezclar y dar de vuelta muchas cuestiones. Hay un francés que a mí me gusta mucho leer y discutir que se llama Philippe Merier y que escribió un libro que se llama Frankestein Educador. Yo no paro de hacer apología de Frankestein Educador. Y justamente lo que hace es criticar no al monstruo, sino al creador del monstruo. Y nos critica a nosotros. Estimados y estimados colegas, nos critica a nosotros y lo que dice es que los adultos modernos o los adultos de la escuela de la imprenta veíamos al otro, el otro es el pibe, la piba, nuestros alumnos, como máximo, como la réplica de uno mismo en miniatura. Y esa es la muestra cabal de que muchas veces seguimos subestimando a los pibes. Porque decimos que tienen derechos, decimos que los pibes tal cosa, pero queremos que sean una réplica nuestra en miniatura. Y la verdad es que eso no nos pasa a veces en condiciones de padres. Yo soy papá. Nosotros queremos, como papás, como mamás, que nuestro hijo, nuestra hija, o es, y que sea mejor que nosotros. Y no sé si estamos convencidos los docentes de cualquier nivel de que los pibes que están con nosotros van a ser mejores que nosotros. Entonces, es muy fácil que eso combine con un presidente o un ministro que antes de hacer un examen estandarizado a nivel nacional digan que ya sabemos que los resultados van a ser malos. Ni siquiera le hicieron zócalos de investigaciones que se vienen haciendo hace 40 años en todo el planeta que plantean las profecías autocumplidas que ustedes conocen bien. Cuando un docente sabe que un pibe no va a aprobar, perdónenme, el pibe no aprueba. Y la exigencia que quieren los salvadores del pasado cuando critican en el facilismo es reivindicar a ese profe de matemática que es bueno porque reprueba el 70% de los pibes y en mayo ya sabe quién se la lleva. Perdónenme, señores. Si en mayo sabés quién se la lleva y si el ícono que te da prestigio es que reprueba el 70%, hay que mezclar de vuelta. Y perdónenme que sea incómodo, no importa que sea ilocente, si es del palo o si no es del palo, porque eso es lo que es no es otra cosa que una subestimación a los pibes. Por lo tanto, esta cosa hay que discutir en la secundaria porque eso atraviesa hasta concepciones de pertenencia política. Hay muchos compañeros que sí, hay quienes piensan que los pibes pueden y van a poder y hay quienes están convencidos y no pueden destrabar esa idea de que estos pibes no pueden. Por lo tanto, eso es lo que hay que discutir en la secundaria. Me parece que miren, recordaba recién les nombraba a Melié que escribió Frank que es el educador. No hay nadie que nunca deje de decir y menos en este momento que estamos en un momento la escuela secundaria es obligatoria. ¿Cómo no va a haber conflicto y pretendemos que sea todo tranquilo y que nos lleguemos todos bien? ¿Cómo no va a haber conflicto en una sociedad como la Argentina que pertenece a la región más desigual del mundo? ¿Cómo no va a haber conflicto en una escuela que en sus acciones muchas veces reproduce esas desigualdades de origen? Porque los adoradores los adoradores del tiempo pasado los que critican la inclusión por facilismo hablan de la meritocracia que fácil hablar de la meritocracia pero esconden tiran y esconden porque la meritocracia desdibujando omitiendo u ocultando las condiciones desiguales como punto de partida es solamente verso y es reproducir la desigualdad descaradamente es en todo caso que disfruten de la incertidumbre que no es una cosa de decir bancate la intemperie porque no es igualdad de condiciones ni de oportunidades marcar una raya en el piso lo podemos hacer acá y correr una carrera y porque esté el punto de partida sea el mismo hay igualdad de oportunidades en todo caso después el esfuerzo personal es el que define el mérito del que llega al punto de llegada lo que estos discursos nos dicen y que ahora están dando vuelta por todos lados es que uno corre con las últimas Nike y el otro tiene pesas de 10 kilos descalzo para poder correr la misma carrera entonces cuando es listo preparado ya las condiciones de partida son de dos personas que están corriendo diferentes carreras por lo tanto guarda con los discursos de la meritocracia en todo caso quieren engordar esta idea del facilismo para hablar de la inclusión me parece que estas cosas son para discutirlas en el secundario y pensando y para ir terminando y abrir una conversación en el tema de la convivencia a mi me parece también importante decir algunas cosas porque una de las cuestiones que estoy visualizando y la comento como parte de lo que veo que es ciertas tintes de la política pública en general de la política educativa es ciertos procesos de creciente yo diría algo así como judicialización pedagógica estamos en los tiempos del juicio y esta judicialización pedagógica tiene que ver también con una concepción profundamente punitiva de la convivencia escolar fíjense revisen los discursos los discursos de los medios ni hablar pero de los pedagogos de renombrados pedagogos y de muchos docentes también que plantean la punición como una manera de salvar la convivencia en la escuela así como los obsesivos de la evaluación se creen que la evaluación resuelve todos los problemas de la educación los desesperados por la norma creen que la punición resuelve los problemas de la escuela y eso no es otra cosa que reforzar el sentido común punitivo en donde la gente finalmente estimulada especialmente por los medios pide el linchamiento del otro entonces el linchamiento verbal que circula todo el tiempo a veces se transforma en linchamiento real trágico penoso que nos está pasando eso por lo tanto esta calle llena de docentes me parece que es una oportunidad para pensar que una huelga docente que reclamar por las reivindicaciones del docente como trabajador también tiene que ver con pensar en una tarea de profunda humanización que es necesario hacer en este momento en la sociedad porque estos discursos punitivos que aumentan este estado de miedo de miedo ambiente que incrementa este estado de discusión pedagógica hace muchas veces que algunos crean que un buen docente tiene que ser algo parecido a un fiscal a un fiscal que va en busca de culpables que alimentado por la voracidad mediática del ranking hace que los problemas de violencia en la escuela se diriman en los medios y entonces se discute el bullying más como una mercancía pero finalmente lo que hay en la escuela son culpables y víctimas entonces ustedes ven en la situación de violencia escolar el inculpable y una víctima y las cosas son mucho más complejas que un culpable y una víctima y esa reducción binaria de culpable y víctima no es solamente si hay dos pibes que se pelean si hay un pibe y un docente que se pelearon físicamente también el docente o verbalmente y el pibe o el padre y el docente todos entran en esa lógica de culpable y víctima y lo que se pierde en traídos de humanización es la condición de un adulto como terceridad entonces lo que se hace es no otra cosa que plantear la violencia como un proceso de creciente cosificación en donde la violencia es algo que contagia entonces ahí está que se juntan los papás en la primaria ya en segundo grado para ver qué hacemos con Tomás el pibe violento de primer grado que si no sacamos a Tomás estamos listos se torna violento de grado y ustedes dirán ¿qué está diciendo Brenner? estoy diciendo ¿qué es lo que estoy explicando? se traduzco en una política pública de una provincia del cuyo en Mendoza se planteó un programa provincial de escuelas protegidas ¿lo conocen? lo tuvieron que me parece que detener el programa provincial de escuelas protegidas era aprovechar un dispositivo de la modalidad de educación especial para que con los pibes de la secundaria que se portaban malísimamente mal ¿qué hacían? lo sacás y ponés un docente que le pusieron el nombre docente enlace y lo llevas a la escuela dos veces por semana contra turno para que no se junte con los demás ese dispositivo pedagógico no era más que la concreción de la teoría de la manzana podrida decirlo así en este caso explicarlo así y no le des tanto ese dupermismo pedagógico ahora yo digo que curioso a ese pibes que se porta malísimamente mal querés que aprenda a portarse mejor sacándolo del contexto en el que tiene que modificar esa actitud ¿cómo se hace eso? ¿somos educadores? o nos transformamos y queremos ser fiscales que vayamos en búsqueda del culpable y cuando caemos en la trampa de crearnos fiscales lo que hacemos es perder nuestra condición de docentes y fundamentalmente ver en cualquier error en el plano del comportamiento de la convivencia y también del aprendizaje académico cualquier error como un objeto de sanción y no como una fuente de construcción de aprendizaje entonces eso es interesante poder verlo fíjense yo siempre digo todos los que estamos acá estudiamos Piaget todos estudiamos Piaget tuvimos que estudiarlo en psicología genética en psicología educacional todos entendemos que el conflicto es una fuente de cognición individual sin embargo no reconocemos al conflicto como una fuente de construcción de convivencia democrática y colectiva es interesante para ponerlo a pensar entonces me parece que cualquiera que esté escuchando por ahí también puede decir bueno otra oleada de garantismo pedagógico todo lo contrario la sanción es más que necesaria la sanción te arma la sanción educa la sanción dignifica el tema es cuando la sanción es punitiva el tema es cuando la sanción es un castigo nadie aprende con un castigo perdón lo digo así para debatir porque saben que cuando solamente hay castigo aquel que es castigado muchas veces piénsenlo como donaciones y como padres o como madres aquel que es castigado reincide y repite con esa conducta en ausencia de quien lo castiga el tema es entender que pasó por eso es que el acto reparatorio es pedagógico y la condena anticipada y la sanción como castigo es punitivo y la punición dejala para las fuerzas de seguridad cosa en la que yo no me involucré ni me formé para hacer entonces cuando aparecen las policías infantiles y la colinda educativa yo prefiero decir que si vamos a jugar al poliladrón no sea en el patio de la comisaría que sea en el patio de la escuela ensayemos jugar al poliladrón en el patio de la escuela porque si no lentamente vamos a ser los cómplices de un discurso y un sentido como un punitivo que nos empequeñece y que en todo caso le hace el caldo de cultivo a las políticas oficiales que claramente quieren bajar la edad de punibilidad para los pymes que claramente quieren disciplinar a la sociedad con una provincia como es la de Jujuy con presos políticos disciplinando a la sociedad disciplinando y castigando la lucha social y con una provincia como Mendoza que con un programa como Escuelas Protegidas es una especie de laboratorio pedagógico de cambiemos entonces yo también lo planteo esto para pensar es interesante pensar a propósito del ítem aula para disciplinar a los docentes en su lucha que también empezó en Mendoza interesante para pensar a propósito del apriete de funcionarios a las escuelas a los directivos y las denuncias por acoso de altos funcionarios también de la provincia después levantamos el cartel de una menos pero concretamente bastardeamos eso en las lógicas cotidianas no estoy hablando más que por lo que claramente viene denunciando SUTE que es el sindicato de Mendoza no estoy contando otra cosa que lo que está siendo denunciado públicamente por lo tanto yo quería decirles que lejos de pensar en el libertinaje creo que no hay mejor cosa que a los pibes en la secundaria no hay mejor cosa que ponerle los puntos a los pibes el problema ¿saben cuál es? es que poner límite no es lo mismo que ser un limitado y que en todo caso el tema es ponerle a los pibes los puntos y ponerles un límite cuando el límite no es simplemente clausura o castigo sino cuando el límite habilita y le puede enseñar a un pibe que hay otras maneras de estar en el mundo que hay otras formas de resolver problemas que no es yéndose a las manos o pegándole un garrotazo a otro porque los que mostramos eso en esta sociedad somos nosotros nos rasgamos las vestiduras hablando de los pibes como violentos como feos, sucios y malos y después en el propio Parlamento Nacional andamos los cachetazos entonces cuando yo antes decía en el momento de la riña de perros que cuando irrumpe la animalidad está bueno preguntarnos como adultos que nos dejemos levantar el dedo y decirle a los pibes lo que tienen que hacer porque ellos aprenden mucho más de lo que ven y que hacemos que lo que les decimos que hagan por lo tanto estas cosas también son para poder pensar la escuela secundaria y la verdad que me agrada y no pensé nunca que en un día de lucha y de resistencia estamos discutiendo no una cuestión concretamente del salario docente sino en todo caso los modos de comprender el valor de la tarea docente que es mucho más que el salario que lo traspasa y lo dignifica que tiene que ver con justamente no tanto un asunto de vocación sino más bien una cuestión de pasión porque yo así como discuto la vocación reivindico la pasión la secundaria es un espacio y yo soy profe de secundaria dirigí secundaria y me parece que es un espacio también para revisar la pasión porque porque mucho más que la vocación la pasión por poder convertirte en un adulto no supletorio del adulto familiar es otro error nosotros como docentes en la secundaria no tenemos que ser supletorios del adulto familiar eso es otra es caer en esas frases del sentido común de la mamá de la maestra como segunda mamá de un adulto disponible que no es lo mismo que supletorio y también permite discutir no tanto el ausentismo que es un problema serio en la secundaria para que discutamos y para tener en cuenta yo prefiero proponerles discutir el ausentismo pensando en la calidad de la presencia porque también es cierto que muchos adultos firman el libro de temas y de presente y están física y emotivamente ausentes entonces lo que hay que poder discutir también es cómo podemos conectarnos con la tarea de enseñar en la escuela y con las dificultades que se implica y yo de vuelta permítanme una pequeña autorreferencia pero lo suelo contar porque vale la pena si la escuela es un invento de otra época y si las coordenadas para hoy trabajar en la escuela no tienen nada que ver con las del siglo XX o buena parte del siglo XX siempre me acuerdo de una pregunta que me hacían cuando era chico tal vez esa pregunta nos la dijeron a todos era ¿qué quieres ser cuando seas grande? y yo me acuerdo porque nací en el 68 y en el 69 se acuerdan que fue el tema de la luna y mi mamá consiguió una perra y le pusimos la hija por lo tanto yo me acuerdo que yo estaba obsesionado con ser astronauta yo estoy convencido que ser y sostener la tarea como docente en el siglo XXI es tan o más importante que lo que yo consideraba para ser astronauta en la década del 70 porque suponen otra cosa que interpelar y revertir la ley de gravedad la ley de gravedad de la escuela secundaria hay que modificarla por lo tanto ser docente en una escuela secundaria y esto reivindica la tarea docente para todos aquellos que creen que ser docente es trabajar unas pocas horas y nada más que eso eso reivindica no solamente la docencia como la condición de un trabajador y de un profesional sino también la dificultad de sostener una escuela secundaria en el siglo XXI que les aviso que no es un problema ni de Neuquén ni de Argentina hoy la secundaria es una papa caliente en cualquier parte del mundo por lo tanto me parece que son cuestiones para para poder para poder discutir yo tengo un montón de cosas más pero saben que no tengo reloj pero hace un montón que estoy hablando y me cansé yo de escucharme así que yo lo que prefiero y me parece que lo que tiene que pasar ahora es que el micrófono circule y que discutamos que planteemos lo que queramos plantear pero que en todo caso si a ustedes les parece que la secundaria no tiene que ser un asunto de voluntarios y de emprendedores les propongo después de todo lo que dije que que podamos discutir y que en todo caso en todo caso cerremos juntos este 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 encuentro esta parte del encuentro ¿les parece? Bueno muchas gracias gracias Gabriel yo le quería preguntar a la mesa a ver ¿se escucha? ¿se entiende medio rato? ¿qué lugar ocupa la interpelación en esta tarea de acortar la brecha generacional con los pibes pero además lo pensaba en relación a los compañeros y las compañeras de los que no estuvieron en la marcha de hoy que no están capaces ahora otros docentes ¿cómo hacemos para o qué preguntas nos tenemos que hacer para lograr que la interpelación sea una herramienta que sube más gente a este proceso en particular pero en general en la práctica docente a cortar esa brecha que por ahí hablaban hace un ratito no sé si se entendió la producción cultural de los pibes no como el demonio o el producto del rock chabón y del desborde de la droga sino de la estética cultural que puede que no vaya ni con la escuela tradicional ni con el adulto pero es parte de aquello en lo que construye identidad un adolescente y el adolescente en la escuela si no es parte estamos en problema entonces el hacer más porosa las fronteras entre la cultura escolar y otras culturas también supone el desafío de un adulto que se sienta aludido y de adolescentes que se sientan parte muchas veces la escuela es una combinación explosiva de adultos que no nos damos por aludidos y de pibes que no se sienten parte eso también pasa en el aula cuando los pibes se sienten parte de lo que uno propone cuando como adulto sentís que te duele el dolor de un pibe cuando como adulto te hace revisar tus propios esquemas la pregunta de un pibe hay algo que se mueve entonces la frontera curricular que se hace más permeable y flexible no solamente la de la escritura de un diseño curricular que se hace en una construcción popular democrática y masiva también se dirime en el aula y se dirime en el momento que el docente piensa la clase de mañana y se dirime en el momento en que un directivo conversa con un docente respecto de las cosas que se pueden y que no se pueden en el aula entonces no se si sirve pero a mi se me ocurren estas cosas y por supuesto a muchos de los que están acá se les puede ocurrir otras cosas en torno a esas preguntas pero se me ocurre no se si sirve como respuesta pero es un intento y nos empezamos a preguntar en este momento algo que nos preocupa seriamente y es la repitencia escolar y este fracaso que se produce y posteriormente un desgranamiento y nos quedamos sin ese sujeto inesperado en las escuelas es muy difícil para algunas personas no pensar en la repitencia y ponerle el techo a ese chico o adolescente que está en un grado estamos esperando que llegue a un ciclo para que se quede de algún modo me parece que la repitencia es un tema a tratar y quisiera saber que opinas vos al respecto yo estoy muy de acuerdo y lo que planteas es es absolutamente nodal y es es clave para pensar y trabajar con la secundaria yo creo que en primer término en términos de responsabilidad hay responsabilidad en la política pública a ver la política pública es un pocente y eso está en primer lugar y no tengo duda pero también me parece que es clave poder pensar que la repitencia el desgranamiento y el no egreso además de ser responsabilidad de la política pública también es algo para pensar en el marco de cada escuela en el espacio de la sala de profesores de la relación entre el directivo los directivos y las directivas y el cuerpo de las docentes y los docentes porque sigue existiendo la creencia de esta idea de que el fracaso escolar no es otra cosa que el fracaso del pibe o de la piba y nunca es el fracaso de la institución o del docente a propósito de Frankenstein Educador y lo que yo planteaba hace un rato por lo tanto me parece que muchas veces lo que se confirma es esa profecía autocumplida que está en los adultos y en los pibes entonces el problema más grave es cuando un pibe o una piba legitima la condena anticipada de que no va a poder y ese es el triunfo del colonialismo pedagógico de la selección darwiniana de la escuela secundaria que sigue estando latiendo más allá de que cambien las leyes y algunas políticas públicas y es en lo que hay que pelear mano a mano sin permiso todos los días esta es mi opinión yo creo que hay que disputar la democratización de la escuela no solamente en el acceso sino en el sostenimiento de las trayectorias en lograr que los pibes terminen la escuela pero también en romper con la lógica de la omnipotencia de la escuela adultocéntrica y prefiero a veces una escuela distinta a la escuela que reivindica el discurso meritocrático yo esa escuela de mil pibes en donde de mil pibes que se anotan entran cien y terminan la escuela secundaria cincuenta que es la que reivindican los adoradores del pasado prefiero en todo caso otra escuela en la que lo que hay que luchar es que salgan los que entran y discutir en la escuela cómo hacemos para digamos fortalecer la inclusión que no es nada fácil yo lo primero que quiero decir es que dar clase y sostener la escuela secundaria es lejos facilismo y profundo dificilismo y es muy complejo por algunas cosas que planteé y por la mayoría de cosas que no pude plantear por cosas que conozco y cosas que desconozco lo que yo creo es es un problema serio el tema de la repitencia pero sigue habiendo una creencia a veces y voy a dar un ejemplo muy concreto muy de profe vieron que no importa como se dice en cada provincia pero está el periodo de recuperación los recuperatorios muchas veces docentes que tienen una concepción supuestamente democrática de la evaluación en ese periodo de recuperación le hacen hacer ejercicio a los pibes y a las pibas los mismos ejercicios que hicieron durante el año guarda ese pibe reprobó la materia entonces yo le propongo en los recuperatorios atravesar del mismo modo que le propuse durante el año cuando el recuperatorio es para que en todo caso un pibe pueda encontrar otra manera de llegar al mismo resultado entonces me parece que muchas veces también tenemos que revisar y ahí estuvo un tema muy delicado el divorcio entre lo que decimos y sostenemos porque es políticamente correcto y es música para los oídos y los modos en que ejercemos la profesión concretamente en el aula y ahí también hay buena cantidad de cosas para poder ver y discutir eso pasa en muchos planos pero me parece que hay algo que las nuevas políticas de derecha han habilitado y esto corre por cuenta propia y es que en muchos espacios de encuentro con docentes veo que quienes a veces con el silencio claramente disentían de algunas perspectivas de la inclusión o de las leyes hoy empiezan a decir su propia opinión respecto de que hay pibes que son para la escuela y pibes que no y lo digo con absoluto sincericidio entonces yo también puedo decir si nos animamos a decir públicamente en la sala de profesores o en cualquier otra parte que hay pibes que no son para la escuela banquémosnos entonces que muchos pibes empiezan a decir que algunos de nosotros tampoco somos para la escuela entonces me parece que eso también hay que animarse si somos guapos para condenar de antemano sepamos también que nos van a condenar a nosotros yo quería sumar desde los años de docencia algunas cosas a lo que estamos comentando y que se vive habitualmente en la escuela media esta mirada rígida tenemos un serio problema con la rigidez los adultos y en particular los profesores somos muy rígidos y muy prejuiciosos nos quedamos con lo que vemos el cómo viene vestido el cómo se paró si está echado si tiene las piernas sobre la mesa y empezamos desde ahí a alejarnos en un ideal de lo que esperamos de ese pibe y nos olvidamos que ese pibe que ese joven que esa niña son adolescentes que están construyendo una identidad y no tienen por qué molestarme ni el celular yo recuerdo la vieja práctica de llenar el pizarrón para mantener disciplinado el grupo hoy llenamos el pizarrón los pibes sacaron el celular le sacaron una foto y morimos los que trabajamos llenando el pizarrón fuimos nosotros entonces yo digo hay que descubrir maneras creativas de relacionarse tenemos que aprender a dialogar con ellos para todos es difícil son sujetos completamente diferentes de los que fuimos nosotros en la escuela y esto corre por muchos lados desde la literatura también por aquello que leemos aquello que leemos que nos planteamos como lecturas posibles de la realidad como aproximación a la literatura contemporánea la posibilidad de leer el mundo que es complejo si yo le ofrezco como lectura la novela de autoayuda en la escuela secundaria no voy a construir un lector de un mundo complejo claro que es mucho más difícil enfrentarse con la novela negra porque tiene violencia porque tiene sexo pero el mundo que tiene tiene un caballero de armadura oxidada para ir a parafrasear títulos o tiene sujetos como los del bondi de Chelo Candia y claro no es fácil pararse ahí pero esas son las relaciones y los vínculos que nosotros tenemos que construir entre la realidad y el conocimiento y el parate de la escuela y lo construimos con ellos porque cuando no desafiamos a esos alumnos cuando lo que les importa es otra cosa y no pasa nada en la clase tenemos que desarmar desarmar lo que trajimos hecho y recurrir a otra cosa y ese desarmar pasa inclusive hasta en cómo nos paramos en el aula en qué hacemos con ese espacio en cómo disponemos las mesas y parece muy trivial pero la guerra más fuerte es como dejaste el aula dejaste el aula desordenada no nos resulta simple y el otro tema que me preocupa mucho y en la escuela secundaria que hemos descuidado en los últimos años es el tema de la voz y de la participación de los estudiantes tenemos los centros de estudiantes descuidados desarticulados y en buena medida los adultos desde el autoritarismo hemos ganado un espacio de imposición en las escuelas secundarias así que bueno lo dejo lo dejo abierto y hay muchas cosas para seguir adelante ahí te dejo ahora buenísimo hago un comentario qué interesante lo que planteás pero retomo una cuestión de lo que decís que me parece interesante para seguir en el tema que planteamos como título de esta conversación y que recupero alguna cuestión que yo venía diciendo con lo que vos planteás ahora y es que digamos la controversia de ser adultos que venimos de la escuela de la imprenta y de la imposición y el desafío de también ser enseñantes de la cibercultura y de un funcionamiento más democrático se expresa también en la paradoja entre lo fijo y lo móvil venimos de lo fijo vos hablabas de lo rígido lo fijo lo que está clavado al piso de hecho las escuelas más tradicionales tanto públicas como privadas tienen los pupitres clavados al piso no estoy hablando en términos metafóricos sin embargo yo hablaba del celular y hablaba de la netbook como elementos móviles que incomodan que nos incomodan a los adultos y yendo a lo que vos planteás lo digo en términos de la relación y el vínculo que vos tomabas fijate que esta diferencia no es lo mismo a un pibe decirle vos sos desobediente que decirle vos estás desobediente en un caso lo estamos condenando fijamente a hacer eso y nada más que eso en otro caso vemos que vos estás desobediente pero podés estar de otra manera y ahí voy con el tema de la dificultad y el desafío de entender que como adultos estamos generando un espacio donde los pibes ensayan personajes y a veces ensayan personajes que nos generan mucha incomodidad y por lo tanto hay que entenderlo no como el docente que se convierte en fiscal en la lógica de la judicialización pedagógica de la punición sino como un docente y un adulto disponible que entiende que los pibes se están constituyendo como sujetos y en el proceso de constitución subjetiva un pibe ensaya personajes una piba también nosotros lo hicimos a pesar que quizás ciertas lógicas disciplinarias nos obligaron a hacerlo por fuera de la norma o escondiéndonos pero que curioso ¿no? a veces pasa que en otra época en la década del 80 Silvina no me dejas mentir somos de la misma generación nos rateábamos y hoy a veces escuchás que los pibes quizás a veces en vez de ratearse quieren que les vengan a dar clase y son datos fuertes para pensar cambios de época por lo tanto me parece que está bueno lo que planteas para poder pensar esta dicotomía entre poder digamos mirar de otra manera mapear a los pibes de otra manera por eso es que sin entrar en debate yo creo que lo que está sucediendo socialmente con la condena demonizante de lo que pasó en la barría tema que no es de este encuentro y que me encantaría que podamos debatir pasando un poco más de tiempo en caliente lo que figuran son los medios si enfriamos podemos pensar un poco mejor siempre tomar distancia te permite pensar mejor las cosas pero creo que es parte de los procesos de demonización en los que contribuimos a la judicialización pedagógica y al linchamiento verbal y real me parece que esto que planteas vos permite darle más frescura a la escuela secundaria que la necesita y eso no significa hacer pibismo eso no significa hacer facilismo eso significa entender que la escuela es un espacio para vivir mejor y no solamente para pensar en el futuro porque desde el progresismo intelectual pero también desde la aristocracia medieval de la educación siempre se pensó en la escuela como una inversión para el futuro desde varias perspectivas ideológicas y la escuela hay que pensarla en tiempo presente las políticas públicas y el docente de la escuela tiene que pensar en lo que pasa con los pibes del segundo hoy mañana pasado por eso que también yo discuto a veces cuando me conto con una colega que me dice no, no yo ya me estoy por jubilac ¿cuándo? el año que viene me parece que no, no, lo digo como un tema para discutir me parece que a veces caemos en la trampa de la escuela como inversión para el futuro la escuela es hoy también entonces también hay que escuchar a veces a ciertas letras del rock and roll ¿no? respecto a lo que yo creo que deberíamos reflexionar los docentes de media sobre todo que es estos a priori que se tienen con los chicos y esto del no podés y también plantearnos una nueva forma de estar en la escuela una forma de estar más allá por ahí de las notas o de o de los procesos que el sistema va haciendo más lentamente que los que suceden en la convivencia la convivencia se plantean ahora las cosas y no vamos a esperar que vengan nuevas formulaciones por el tema notas etcétera creo que es momento que nos plantemos como una reflexión y como un accionar cotidiano como estamos como docentes como personas vinculándonos permanentemente con los chicos yo a veces trabajando en media decía que distancia hay desde lo que es la educación inicial y todo lo que vemos que los docentes de inicial se plantean en el vínculo y como lo vamos perdiendo a lo largo del tiempo como al adolescente ya lo etiquetamos o lo encasillamos y creo que bueno ya sería hora que empecemos a fluir un poco más y adaptarnos como adultos a abrirnos pero que sea una reflexión y a mí me encanta lo que vos propones con esto de la disponibilidad y de la pasión porque con estas dos cosas la lealtad de los adolescentes es increíble y es así gracias me parece que la nota en esta lógica mercantil es parte de un proceso yo diría de especulación te voy a dar un ejemplo muy concreto ves a dos pibes en el bondi discutiendo y uno le dice al otro no me tengo que sacar un 6 no pero tenías un 3 no bueno si te sacas un 8 y lo compartís y finalmente la discusión no sabes si era de dos pibes que están discutiendo en torno a su aprendizaje o dos tipos en la city que están especulando respecto a la inversión en el merval lo que quiero decir es que la nota como mercancía refuerza la lógica profundamente cosificada de la enseñanza en donde esa manera de comprender la evaluación conjuga perfectamente con la idea de la evaluación como estandarización y la evaluación ahí logra su función disciplinaria que es quedar reducida al control y a promover un sistema que enaltezca la competencia contra la cooperación como valores y fundamentalmente que habilite la clasificación haciendo y poniendo hincapié en los que quedan descalificados por lo tanto la concepción de evaluación que creo que está detrás de estas actuales políticas no es una concepción de evaluación como mejoramiento de la enseñanza o como mejoramiento en el aprendizaje es una concepción de evaluación disciplinante disciplina el examen internacional disciplina el examen nacional pero también disciplina el modo de evaluar como una herramienta de punición lo que pasa es que en la escuela secundaria y esto hay que decirlo a los que quieren apagar el incendio con gasolina se les puede tornar muy en contra el tema de volver a ciertas lógicas de imposición y acá lo que se pone en discusión es la autoridad por eso es que el propio ministro y muchos funcionarios hablan que estamos en un momento para restaurar la autoridad y hablan en estos términos hay que restaurar la autoridad de hecho hay gestos de disciplinamiento social encarcelando luchadores sociales o disciplinando a dos personas que se aman y que expresan su amor y la sacan de una confitería por estar faltando a las normas del patriarcado todas esas maneras tienen que ver con maneras de disciplinar que son cuestiones a poder revisar y tener en cuenta y que tienen que ver claramente con maneras de evaluar en la cotidialidad de la escuela por eso es que me parece que hay que pensar que la lucha por la dignificación docente también tiene que ver con pensar en la tarea docente que enaltezca más la condición de ser y no tanto la obsesión por tener y ahí también hay algo para discutir en torno al tema de la nota y la evaluación entonces me parece que también tenemos que revisarnos autocríticamente porque los docentes cuando estamos en condición de estudiantes reproducimos hacemos una reproducción de aquello que nos molesta y nos quejamos nuestros alumnos y me parece que también hay cuestiones ahí para ver que tienen que ver con espacios como el de la construcción curricular que me parece que también estaría bueno que vos puedas plantear esto porque la pregunta que acá aparece en torno a la construcción curricular es que estos espacios son los espacios que son los más interesantes en los que me parece a mí que hay que militarlos cuidarlos y protegerlos porque son los espacios que permiten construir política pública como Estado y el Estado no es el gobierno el Estado tiene que ver con defender la escuela pública la escuela pública como derecho y plantear otra manera de evaluar a través de la construcción de otro diseño curricular ahí hay un desafío porque si es por las políticas públicas oficiales creo que refuerzan la idea de la escuela y la nota como mercancía son ideas que tiro en esta conversación si querés si agrego lo que dice Gabriel que necesariamente se tiene que dar esa discusión sobre qué es la enseñanza qué es el aprendizaje qué es la evaluación y qué es la acreditación entonces me parece que en este proceso de construcción curricular tienen que aparecer y van a aparecer y ya han aparecido como demanda de los compañeros y compañeras de las escuelas el poder revisar eso y robar los sentidos y resignificar estos términos de evaluación que hoy están tan ligados a lo técnico y a la medición y no tienen que ver con los procesos de construcción social del conocimiento entonces es una cuestión que sí se va a revisar y hoy tenemos una resolución que es la 151 que establece estos procesos estos mecanismos pero que van a estar ligados a qué concepción de enseñanza aprendizaje evaluación y acreditación podamos construir en este diseño curricular un aporte breve en el trabajo que las compañeras y compañeros están haciendo además hay que como decía Gabriel la importancia de nominar no le están buscando la función a la escuela secundaria le están buscando el sentido a la escuela secundaria quizás cuando lo encontremos podemos encontrar también nuestro sentido de la acreditación y de la evaluación quiero hacer una referencia compañeras y compañeros que esto que hoy nos llevamos nosotros y todo lo que nos falta por construir y así donde vamos con la escuela media no puede hacerse con 36 horas cátedras repartidas en 7 escuelas por lo menos en las grandes ciudades nuestra pelea en esta construcción curricular tiene que hacer además un puesto de trabajo que nos libere de horas frente a alumnos para poder discutir estas cosas que hoy estamos discutiendo acá necesitamos tener horas que pagas para planificar para charlar para conocernos para mirarnos a la cara y decir cuál es el sentido de la escuela secundaria vamos por eso pero también con mucha fuerza tenemos que ir a rechazar el proyecto que Gutiérrez presentó en la legislatura queriendo extender la compatibilidad horaria a 42 horas cátedra que no hace más que esconder la deuda que tiene el poder provincial que no ha formado docentes en el nivel medio no queremos 42 horas queremos 24 horas pagadas con un salario que alcance para vivir y esa es una pelea y la discusión curricular nos tiene que dar el margen no aceptamos la incompatibilidad 42 queremos que el gobierno de la provincia forme los docentes que necesitamos para nuestras escuelas secundarias porque detrás de esa mentira de que faltan docentes porque no queremos estudiar o por cual antes era conveniente venir a Neuquén hoy ya no es conveniente venir a Neuquén a trabajar rechazamos esas 42 horas y queremos 24 horas bien pagadas y horas institucionales para trabajar en esto que nos llevamos hoy que me pareció excelente muchas gracias compañero no se nada de primaria compañera se de media disculpe bueno muchas gracias compañero compañeras mercantilizante a la amenaza de quienes quieren hacer de la escuela un ámbito selectivo y destruir una escuela pública la única manera la única manera y la mejor herramienta que tenemos como sociedad como Neuquinas y Neuquinos como Argentinos Argentinas como sociedad en general en cada escuela es juntarnos con los otros cuando nos juntamos con los otros y discutimos y debatimos y subimos un escalón la discusión y no nos caemos en el subsuelo de la masacre del ninguneo y el linchamiento de los otros cuando nos animamos a unir lo diverso para confrontar con las adversidades hay una posibilidad de que el futuro siga siendo nuestro así que eso quería eso agradecerles y permítanme en el último minuto ¿me queda un minuto? regalarles a los compañeros de ATEN porque bueno los educadores y antes hablé con otros compañeros a veces tenemos la oportunidad de tener estos encuentros que creo yo que también animan no solamente la pasión sino también la necesidad de recomendarnos lecturas de leer de disfrutar cuando leemos pero también de escribir y yo creo que el desafío también en tiempos difíciles es escribir los docentes tenemos que poder escribir nuestras prácticas y por lo tanto lo que traigo es algo que quiero obsequiarle a ATEN y que ustedes lo tengan porque bueno son por un lado un libro que yo pude hacer hace un par de años y que se llama periodismo pedagógico de escuelas violencias medios y vínculos entre generaciones que se centra mucho en la secundaria y que lo puedo decir no por un afán mercantil por si alguno lo está pensando porque lo logré hace pocas semanas que en una discusión con esta editorial pueda ser un libro de circulación masiva a nivel digital así como estoy contento quería compartir que este libro que les traigo a ATEN está disponible digitalmente y algunas de las cosas que planteé hoy y otras están disponibles para seguir discutiendo y pensando juntos así que quería convidarles la lectura del libro que ya está disponible a nivel digital y por otro lado con Gustavo Galli que es un compañero educador con quien trabajo hace mucho tiempo director de escuelas secundarias de la Matanza hemos compilado un libro que se llama Inclusión y Calidad como Políticas Educativas de Estado o el Mérito como Opción Única de Mercado algo de esto planteé hoy y también quería simplemente eso agradecerles a ustedes por esta invitación y dejarles como obsequio a los compañeros y a las compañeras que lo doy hago la entrega y dejar esto y bueno agradecerles de verdad mucho la posibilidad de haber compartido este espacio muchas gracias compañeros muchas gracias compañeras bueno mientras la compañera y los compañeros se saludan les contamos que el festival va a tardar un ratito por supuesto le agradecemos su amable atención la verdad que ha sido un disfrute estar en esta charla van allá vemos un fueguito así que los choris vienen en unos minutos podemos terminar esta charla con esa esa arenga que hicimos hoy que tiene 20 años por lo menos y que nos alienta a seguir que nos alienta 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 CC por Antarctica Films Argentina